... ...hoy en la BAI día a día... ...la remodelación del mercado municipal... ...un edificio adaptado al siglo XXI... ...este era el objetivo de remodelación... ...que tenía el Ayuntamiento de la BAI... ...un objetivo cumplido. Pues sí, la verdad es que entendemos... ...que el mercado municipal pues tiene un peso... ...histórico pues relativamente importante... ...dentro de todo el panorama comercial del municipio... ...y como histórico que es... ...y con el peso que tiene tan importante... ...pues hemos tenido que adaptarnos a ese siglo XXI... ...como tú comentas... ...intentar cambiar, revitalizar... ...y darle una imagen más moderna y vanguardista... ...y en eso hemos estado durante todos estos últimos años... ...concretamente las últimas dos legislaturas... ...pues cambiando todo lo que los comerciantes... ...pero también los usuarios y los consumidores... ...de este mercado municipal pues nos han ido demandando". Han sido muchas las actuaciones realizadas en este edificio... ...todas con una finalidad... ...la comodidad de comerciantes y clientes. ...pues bueno la verdad es que han sido diversas... ...las actuaciones que se han realizado durante estos últimos años... ...como te decía anteriormente siempre... ...a petición de los comerciantes y también de los consumidores... ...que vienen aquí habitualmente al mercado municipal... ...y concretamente las actuaciones han sido por una parte... ...la instalación de aire acondicionado... ...también se ha cambiado toda la red eléctrica del mercado... ...se ha instalado una red subterránea de media tensión... ...eléctrica también... ...y sobre todo lo que más se puede ver al ojo... ...de todos los que se acercan al mercado municipal... ...es cómo se ha quedado el interior... ...con todas esas 41 paradas iguales... ...todas de manera homogenizada... ...que dan una imagen estética pues totalmente diferente... ...muy moderna, muy vanguardista... ...y que sin duda pues creo que ha sido todo un éxito... ...y un acierto por parte, en este caso... ...del arquitecto que se ha encargado de realizar... ...todo el proyecto que es Jairo Paulo". Además cabe destacar la contratación... ...de un arquitecto local para el proyecto... ...potenciando así el trabajo de los profesionales valleros. El arquitecto ha sido un arquitecto local... ...vallero de Pro, como es Jairo Paulo... ...y que la verdad bueno... ...creo que ha hecho un trabajo magnífico... ...consiguiendo pues como decía también... ...igualar, equilibrar de algún modo... ...todo lo que es el mercado municipal... ...esas 41 paradas... ...haciéndolas totalmente iguales... ...y dándole pues una imagen... ...adaptada al siglo XXI... ...y creo que tanto la opinión... ...que siempre es interesante... ...de los comerciantes... ...como también de los usuarios... ...de este mercado municipal... ...que tenemos costumbre de venir aquí... ...pues ha sido satisfactoria... ...y en ese sentido pues también agradecerle... ...y darle la enhorabuena... ...a nuestro arquitecto Jairo Paulo. Este proyecto financiado entre la administración local... ...y de la comunidad valenciana... ...trabajando codo con codo... ...para el bienestar ciudadano. Diversas las actuaciones que se han hecho... ...y se han subvencionado... ...pues concretamente por parte del ayuntamiento... ...unas y otras por parte de la Consejería de Comercio... ...Industria, Empleo y Turismo... ...un total de más de 650.000 euros... ...los que se han invertido durante estas dos últimas legislaturas... ...gobernadas por el Partido Popular... ...única y exclusivamente aquí en el mercado municipal... ...eso es apostar por el comercio... ...es apostar por nuestra gente... ...por nuestros comercios locales... ...y sin duda conseguir lo que queremos... ...con este mercado municipal... ...que sea el epicentro... ...no solo a nivel local... ...sino también a nivel comarcal... ...que sea un referente donde todos... ...nuestra gente y la gente vecinos de FEA... ...de fuera vean como esta zona... ...que está en un sitio estratégicamente bien situado... ...puedan tener un sitio para hacer todas sus compras... ...y además cerca de también de los comercios... ...que tenemos alrededor de nuestra ciudad... ...cerca de la avenida Jaime I... ...cerca de Corazón de Jesús... ...cerca del mercado municipal... ...por tanto invertir aquí... ...no solo es invertir en el mercado municipal... ...hay que entender que también es invertir... ...en parte en todo el comercio de nuestro municipio". Pero las mejoras no acaban aquí... ...se va a seguir apostando por este edificio... ...y sus múltiples posibilidades. "...hemos revisado y repasado todo lo que... ...se ha realizado dentro de este mercado municipal... ...pero eso no es todo... ...nosotros vamos allá... ...tenemos previsiones de futuro... ...para seguir mejorando este mercado municipal... ...y la verdad es que el proyecto está realizado... ...vamos a buscar la inversión... ...a ver si a través de la Consellería... ...o de la Generalitat Valenciana podemos conseguirlo... ...para cambiar también todo lo que es la fachada exterior... ...y también adaptarla al siglo XXI... ...como lo tenemos dentro del interior... ...la verdad es que fuera aún está bonita... ...pero sabemos que podemos hacer... ...un trabajo mucho más moderno... ...mucho más vanguardista... ...y que sin duda también siga... ...como decíamos anteriormente... ...siendo un referente dentro del comercio local". Lo que queda claro es que los comerciantes... ...van a ser parte fundamental y prioritaria... ...para este equipo de gobierno. ...va a seguir, ha seguido y seguirá como decíamos... ...estando al lado de todos los comerciantes... ...fíjate que han sido muchos los planes... ...y las actuaciones que se han realizado... ...en materia de comercio durante esta legislatura... ...por recordar algunas de las más importantes... ...el plan de empleo conjunto entre ayuntamiento... ...diputación y Generalitat... ...también hemos tenido el plan de empleo local... ...con ayudas directas a todos los comerciantes... ...de nuestro municipio... ...hemos eliminado la tasa de basura... ...no sólo a los comercios... ...sino también a toda la ciudadanía... ...haciendo que al final... ...intentando que el dinero no esté en la administración... ...sino que esté en el bolsillo de los ciudadanos... ...que esté en el bolsillo de los empresarios... ...para que puedan invertir y mejorar... ...todos sus comercios... ...así que sumado a esos 650.000 euros... ...que se concretan aquí en el mercado municipal... ...han sido infinidad de ayudas... ...las que se han realizado a nuestros comerciantes... ...y sin duda... ...en esa línea si queremos... ...siempre estando al lado del ciudadano... ...y sobre todo de aquellos que crean empleo... ...que tiene que ser la empresa privada... ...al lado de los comerciantes de nuestra ciudad".